Al menos seis muertes violentas se registraron durante el fin de semana en el estado de Monagas. Entre los hechos destacan un doble asesinato ocurrido en la población de la Toscana. Las víctimas respondían a los nombres de Iznardo José Barreto, de 45 años de edad, y Ender José Barreto, de 22. Ambos eran padre e hijo. De acuerdo a información suministrada por los familiares, el doble asesinato se produjo para robar los zapatos de las víctimas. El hecho ocurrió a las siete de la mañana del pasado domingo. Los hoy fallecidos residían en el mismo sector donde fueron asesinados. Familiares de otras víctimas aseguraron recibir malos tratos de parte de los milicianos a la hora de retirar los cuerpos. Porque llegó la funeraria 10 minutos retrasada, no, me lo quisieron entregar. Bajó el miliciano que estaba en la casita de guardia, vestido marrón, y agarró y dijo que quería la plata, que él quería la plata y si no había plata no había cuerpo. Y agarró la urna y me la ataqueó. Desde el estado Monagas, Dayana Rodríguez, Notiminuto.